...cuál es lunes por la noche aquí en la televisión pública y con mucha información, muchas cosas para analizar, con muchos testimonios también aquí en el piso y por supuesto el análisis de nuestros compañeros y compañeras. Vamos a arrancar por la palabra de Cristina Fernández de Kirchner, que ahora vamos a compartir, pero con esta foto tan trascendente. Cristina Fernández de Kirchner, vicepresidenta de la Nación, en el Senado recibiendo organismos de derechos humanos, a madres y abuelas de Plaza de Mayo, al CELS, distintos tipos de organismos, con esta imagen de respaldo muy importante en los momentos que corren en la Argentina. Y ahora vamos a leer un comunicado, pero antes, el resumen en esta frase, el resumen en esta frase, resuelvan sus internas de otra manera entre los halcones y las palomas, pero no a costa del funcionamiento de la democracia. Algo que la vicepresidenta mencionó también el sábado por la noche, da la sensación que están compitiendo a ver quién odia más al peronismo y eso lleva una escalada realmente muy, pero muy preocupante, que es lo que venimos conversando en toda esta semana y en estos días aquí en Desiguales. En su web oficial, la vicepresidenta subió lo que decimos, es un comunicado, pero en realidad es la transcripción de lo que ella dijo en esa foto que estábamos viendo, esa imagen en la que estaba escoltada por Estela de Carlotto y Tati Almeida. Ahora, comienza con la frase que teníamos recién en pantalla, que es quizás la más fuerte, pero continúa diciendo, me ha tocado después de los sucesos de 2001, que fueron tremendos con alguien que quiso demostrar autoridad con un estado de sitio y terminaron con 38 muertos y un gobierno inconcluso. Yo era senadora y estaba sentada ahí en el recinto cuando esto pasaba. Por favor, traten de demostrar que son, ¿cómo era acá, Pablo? Mejores que uno. Que son mejores que uno. Que la presidenta del PRO es mejor que el jefe de gobierno, que es mejor que Macri. Me parece bárbaro, pero no da a costa de la vida, de la sangre y la seguridad de los argentinos. Les pido, por favor, no a costa de la vida ciudadana y de la tranquilidad y la paz social. Y atención cómo sigue, porque incluso en un momento personaliza de una manera muy específica. Les pido sinceramente, la disputa política, el querer ser presidente, es legítimo. Todos los dirigentes de la oposición tienen derecho a querer ser candidato de esa fuerza política, pero no lo hagan a costa de la vigencia de la democracia. Dejen de espiar, dejen de filmar manifestantes. Escuchar a alguien que dice, cuando uno ejerce la seguridad no tiene que tener miedo, la referencia directa a partir de ahora es a Patricia Bullrich en su disputa con Horacio Rodríguez Larreta en la Ciudad de Buenos Aires, a partir de las declaraciones de Patricia Bullrich. Y que recordemos que ayer, cuando la Ciudad de Buenos Aires lanza el operativo a la Casa de la Vicepresidenta, cuando prácticamente ya no había manifestantes, ni no había motivo para hacerlo, ¿qué decían parte de los que son los halcones? Dio un paso atrás, no se la bancó, con lo cual esto fue ni siquiera una respuesta a ese chicaneo. Yo creo que hay gente que es muy violenta, que fue violenta siempre. Creo que necesitamos imperiosamente recuperar el eje, por lo menos los que tenemos responsabilidades del Estado. Si al jefe de gobierno lo pinchan y le dicen que no tiene carácter textual de Patricia Bullrich y sale la otra a chicanearlo por televisión, entonces manda camiones a mi casa. La otra es Patricia Bullrich. Recordemos, esto dijo la Vicepresidenta de la Nación, Cristina Fran de Kirchner, en el Senado en el marco de su recepción a organismos de derechos humanos. Continuó además la locución diciendo, no sea ridículo jefe de gobierno, así no se demuestra la autoridad, créame. La autoridad no se demuestra con los débiles, se demuestra cuando se tiene autoridad con los poderosos. Lo demás es un ejercicio o simulación de autoridad. Se lo dice alguien que gobernó nuestro país ocho años, que estuvo al lado de un hombre que fue tres veces gobernador, una vez intendente y una vez presidente. Así que realmente algo sé del ejercicio de la autoridad. No digo que tenga toda la experiencia, pero no es lo que está haciendo. Déjela que grite, que diga cualquier cosa. Tenemos que permitirnos disentir, estar en las antípodas, pero lo único que no se puede perder es la racionalidad. Interesante ese final, ¿no? Porque en un punto es, bueno, usted tiene algo de racionalidad, usted tiene algo de diálogo si se quiere. Déjela que haga su show, le hice sobre Patricia Bullrich, y aceptemos que en las diferencias pueda haber incluso un acto democrático y no el uso de la fuerza. Sí, más allá de los nombres propios, lo que está claro es que hay una convocatoria a un sector de la política a recuperar los cabales, digamos, ¿no? Y que la discusión política encuentre otra vía que no sea la de la escala de la violencia o la escalada de la violencia. Me parece que ese es el gran desafío que demuestra Cristina Fernández de Kirchner en este momento, y por sobre todas las cosas, observen, hay que seguir discutiendo de dónde parte la violencia o dónde parten las irreverencias y cuáles son los sectores que están convocando al diálogo. Vamos con nuestros compañeros, porque Néstor tiene una noticia que se conoció hace solamente un par de minutos, en relación a este operativo de seguridad, Néstor. El juez de la ciudad, Roberto Gallardo, lo tienen todos el juez Roberto Gallardo, es el pelado ese que suele fallar en contra de las intenciones del gobierno de la ciudad de Buenos Aires, sea quien fuere su jefe, acaba de ordenar a la policía de la ciudad de Buenos Aires, a través del jefe de gobierno, Horacio Rodríguez Larreta, que se abstenga de cualquier acción que tenga que ver con la seguridad de la vicepresidente Cristina Fernández de Kirchner. ¿Qué es lo que dice el fallo? Básicamente, que a los funcionarios federales los custodia las fuerzas federales y que eventualmente, si la policía federal decidiera pedirle asistencia o ayuda a la policía de la ciudad, puede hacerlo, pero no al revés, que no puede la policía de la ciudad disponer un operativo de seguridad en torno a la casa de Cristina Kirchner, sino que eso debería diseñarlo la policía federal y eventualmente decirle a la policía de la ciudad, che, vení, dame una mano. Que colabore. Exactamente. Esto es lo que acaba de decir. Acaba de plantear, por ejemplo, a modo de ejemplo, a nadie se le ocurriría que el presidente de la nación llegara a una provincia que fuera, por ejemplo, a Tucumán y que una vez que bajara del avión, la policía tucumana le dijera a la custodia, córranse, que ahora es responsabilidad nuestra. La responsabilidad es permanente de las fuerzas federales. Y además llama, de alguna manera, a que estos temas se resuelven por la vía del diálogo, lo cual no parece estar pasando, dice el juez Gallardo. El ministro de Seguridad de la Nación, Aníbal Fernández, también refrendó esto, ¿no? Sí, refrendó esto y además hay un anuncio oficial del gobierno de ordenarle a la policía federal que se haga cargo directamente de una responsabilidad que le es inherente. Perdón, ¿y qué ya estaba realizando? ¿O me equivoco? Sí, claro. Pero lo que pasa es que todo lo que pasó el sábado, todo lo que pasó durante el fin de semana, ahí vemos alguna... El tuit de Daniel Fernández dice, hemos tomado la decisión de ampliar la custodia de la compañera vicepresidenta de la Nación a la custodia de su domicilio, independientemente de la custodia personal de la policía federal que siempre asistió. Claro, convengamos que cuando estaban en Juncal, Uruguay, la policía federal se encargaba del edificio para adentro, no había un operativo en la calle. ¿Cuál es la discusión? Que la policía federal se ocupa de la custodia de los funcionarios y la calle, al igual que ocurrió cuando fueron los piedrazos en el Senado, que la calle es la policía de la ciudad. Aquí lo que dice el juez Gallardo es que todo lo que tenga que ver con la policía, directa o indirectamente, al lado, en la casa o en la calle, con la responsabilidad, con la custodia de los funcionarios federales, es responsabilidad de la policía federal. Son ellos los que tienen que diseñar y si resuelven esta calle, manteneme la abierta, esta cortame la, acá poneme tres personas, acá poneme cuatro, esa es una decisión que tiene que tomar la policía federal. Y si necesita, le dice a la policía de la ciudad, vení, dame una mano. Ya está en los estudios de desiguales el titular de la AFRI, la Agencia Federal de Inteligencia, Agustín Rossi, vamos a conversar con él. En un rato también está Lorenzo Pepe, dirigente peronista, bueno, para caracterizar un poco la escena alrededor de la movilización, de las ofensivas hacia el peronismo, tal cual las caracterizó Cristina Fernández de Kirchner, todo eso en el desiguales de hoy. Nico, Pablo. Nico, está que arde, ¿no? La interna de Juntos por el Cambio, por lo menos disputando a ver quién es más bravo. Sí, eso lo vamos a ver, creo que lo vamos a ver en este informe, lo vamos a ver en otro informe, lo vamos a ver todos los días. Pero yo me quedo con algo de, quiero ser un poco maquiavélico con el comunicado de Cristina. Cuando Cristina le habla a Horacio Rodríguez Larreta, ¿qué tiene que hacer Rodríguez Larreta? Responderle, ¿no? Cuando te hablan personalmente, en términos políticos. ¿Te voy a responder o no? Sí, pero ¿qué va a hacer? ¿Te va a responder? Intuimos que sí. Se sube al ring, se pone al nivel de Cristina. Y cuando Rodríguez Larreta habla, ¿quién le responde a Rodríguez Larreta siempre? Bullrich. Claro. Bien, que se pone... Bueno, está bien, te sigo la lógica en un ratito. Me perdí un poco, pero... En un ratito la detallamos. Soy como el meme de las cantas. Lo que hace con esto es, lo hace hablar a Larreta para que Bullrich le responda y terminamos hablando de las peleas entre Bullrich y Larreta. Nasa. Bueno, ayer trascendió un informe que se le adjudica a Gabriel Rubinstein, que claro, es el secretario de Política Económica, básicamente en los hechos el número dos, ¿no? Del ministro de Economía Sergio Massa. Un informe en donde se plantea que para que la economía vuelva a estar estable y que la inflación logre bajar, hay que seguir una serie de etapas y la primera tiene que ver con una brusca devaluación del 50%. Salió a desmentirlo, no oficialmente, pero sí con un audio, en un ratito lo vamos a compartir, ¿no? Exactamente. Él no dice explícitamente que el informe es de su autoría o no, no lo aclara, pero sí toma riendas de esta discusión y dice, de momento, este jueves particularmente no vamos a ver una evaluación del 50%, pero al margen de su respuesta, volvemos a poner sobre la mesa si la Argentina y la economía como está, se puede bancar o no una evaluación tan fuerte. Así que vamos a estar hablando de eso. Muy bien. Bueno, nos vamos a la charla con Agustín Rossi, pero antes vamos a compartir este informe acerca de la represión que hemos vivido en las últimas horas aquí en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y sus repercusiones. Se dispuso un vallado en las cuadras adyacentes, ahí en el cruce, en donde vive Cristina Fernández de Kirchner. ¿Ves? Ahí está, el vallado para separar a los manifestantes de la policía. Las vallas esas, que mucho también se ha discutido, tiene que ver con que el increyendo donde ellos iban actuando pretendían el fin de semana hacer una feria y una campe, cosa que no íbamos a permitir. Sí, solamente unos violentos y adaptados, gente que no reconoce el Estado de Derecho, las leyes, los límites, ven una valla como una provocación. Avanza el camión, estamos literalmente al lado, estamos recibiendo los elementos que arrojan, estamos literalmente en la línea de fuego. Lo que quisieron fue redoblar la apuesta y manejándose de forma violenta, que es lo que saben hacer. Para mí cuando vos tomaste la decisión de mantener la valla, la mantenés y no te corres de ahí porque lo que te están poniendo en duda no es un problema de una valla, es lo simbólico, es dónde está el gobierno. El gobierno está en el que mantiene el orden. De esta manera descargaban los bolquetes con piedras en recoleta. Esta es la imagen del momento en que las grúas ponían los bolquetes allí a disposición de quien quisiera agarrarlos. Son bolquetes que pertenecían a una obra de un vecino que estaban a tres, cuatro cuadras del lugar de la manifestación. Cuando se vio, justamente se identificaron esos bolquetes y se vio que las manifestaciones estaban en relativa cierta proximidad y se juntaba mucha gente, desde el propio gobierno de la ciudad nos ocupamos de ir y sacar esos bolquetes. ¿Qué tipo de construcción, qué tipo de remodelación de departamento deja tanto cascote molido como para dos containers? Y pero aparte, fíjate lo molido que está. ¿Le da la sensación que Cristina está buscando un muerto? No sé si la vicepresidente, pero que todo ese sector está generando un escenario de violencia para que pase cualquier cosa, inclusive hechos de sangre, no tengo duda. Están tirando bases, están tirando bases porque sí, están tirando bases, porque sí, están tirando bases. Están empezando a reprimir. El gobernador de la provincia es un manifestante más en este momento. El gobernador es un manifestante más. ¿A vos te parece que si un diputado, un gobernador rompe todo o hace algún desmán, hay que tratarlo diferente? La policía de la ciudad estaba filmando a los manifestantes que estaban brindando su apoyo a Cristina Fernández de Kirchner en el barrio de Recoleta. Aquí justamente la fotografía que fue posteada por la directora nacional de migraciones. La policía de la ciudad, una vez más, actuó con firmeza, con determinación, con profesionalismo, porque en la ciudad de Buenos Aires la violencia es el límite. La violencia es el límite. Gracias a la ambulancia. Gracias. Para confirmar la actitud de la ambulancia. ¿Quieres pasar, Máximo, la concha de tu madre? ¿Quieres pasar, puto? La concha de tu madre vas a pasar. Porque ellos pensaron que derribando las vallas la policía se iba a amedrentar y se iba a correr. Lejos de eso mantuvo la firmeza, reordenó la línea con los escudos. De tal punto mantuvo la firmeza que no pasó ni Máximo Kirchner. No pasó ni Máximo Kirchner. No pasó ni Máximo Kirchner, pasó Máximo Kirchner, de todas maneras, ¿no? Porque así terminó la historia. Agustín, gracias por haber venido. Quiero comenzar por una parte del informe en la que se veían las cámaras, ¿no? En terrazas de edificios, en los balcones. Habló mucho sobre la filmación de los manifestantes. ¿Eso es legal? ¿Se puede hacer? Para mí eso es espionaje ilegal. Está absolutamente prohibido por la Ley de Inteligencia Nacional. Los diputados de nuestro espacio político, integrantes de la Comisión Bicameral de Inteligencia, encabezados por Leopoldo Moró, presentaron la denuncia y yo entiendo que es absolutamente pertinente. ¿Ahí tiene que haber una orden de un juez? No se puede hacer inteligencia sobre manifestaciones políticas, sociales, gremiales. ¿Cuál es el motivo? ¿Cuál es el causal, digamos? Me parece que es así. Ahora, ¿le sorprendió el tema del vallado, de la provocación? ¿Entiende que incluso es algo que lo puede beneficiar a la reta ponerse en ese lugar, en ese centro de la escena? No, yo creo que hay que, al menos yo lo contextualizo en mi opinión personal, yo creo que están profundamente desconcertados. El lunes pasado, a esta hora, ellos desplegaron el mantel, en lugar de vasos de agua destaparon una botella de champán y esperaban, creyendo que el alegato del fiscal Luciani era un golpe de knockout, un golpe de gracia para Cristina Fernández de Kirchner, que eso iba a generar un desmembramiento del frente de todos, que Cristina iba a quedar sola y que la militancia política iba a quedar desahuciada, por decirlo de alguna manera. No solamente no sucedió eso, sino que sucedió absolutamente todo lo contrario. Unidad de la dirigencia del frente de todos, sin fisuras, y la militancia política con más cercanía, con más identificada con el pensamiento político y con las acciones políticas de Cristina, salió a movilizarse, no solamente acá en la Ciudad de Buenos Aires, sino a lo largo y ancho de todo el país. Este fenómeno los termina desconcertando, los termina diciendo, bueno, pero no era lo que estábamos pensando. Y las cosas que terminan haciendo, estando desconcertadas, potencian el fenómeno. El vallado lo que generó es que una cantidad de manifestantes que tenían programado movilizarse en otros lugares de la Ciudad de Buenos Aires, del conurbano, terminaron todos yendo a la casa, terminaron todos yendo a la casa de Cristina, y a los que lo vieron por televisión en el interior les generó más bronca, más ganas de salir a militar a favor de Cristina y a defender una idea que es lo que estamos defendiendo absolutamente todo. Entonces lo que genera es una oposición que está desconcertada. Está desconcertada y con conflictos internos harto evidentes que terminan generando este tipo de situaciones. Después, un capítulo especial merece estas declaraciones de Alessandro. ¿Cuáles puntualmente? Todas, digamos, no, no, poniéndose esto que vimos al final, Máximo Kirchner no pasó, como si ese fuese un objetivo de la seguridad, Ministro de la Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires, si el objetivo era que Máximo Kirchner no pase a la casa de su mamá. Digamos, no, no, no. O esto de ser cómplice a la pregunta de Feynman, de que si estábamos buscando un muerto. Sí, porque... Pero también hay otra cosa que yo... Ni siquiera respondió diciendo que no. Digo, no confirmó que no lo buscan. Hay otra cosa que yo quiero decir. Es decir, la gente que se moviliza a la casa de Cristina no se moviliza para agredir a nadie. Se moviliza para manifestar su acuerdo con, en este caso, con una dirigente política. Entonces, vos podrías considerar que alguien haga un vallado cuando decís, che, va a ir una movilización a la casa de Rodríguez Larreta. Entonces, no, protegemos la casa de Rodríguez Larreta. O sea, qué sé yo, en la 125, cuando fueron a mi casa, no había ni una gorra de policía, digamos. Fueron todos y no había ningún vallado, pero hubiese sido razonable, digamos, para que no agredan la casa de ningún dirigente político. O sea que... Porque el vallado, ¿para qué? Si es para proteger a alguien. Claro, vos decís, acá estaba buscando impedir la movilización. Acá no es... Acá la realidad es que nadie va a la casa de Cristina a agredir a Cristina. O sea, que el vallado tendría que agredir a Cristina. O sea, fueron el lunes pasado esos energúmenos que generó la primera reacción de nuestra militancia política. Entonces, ¿a quién estabas custodiando? Lo que querías era provocar o generar esta provocación, que yo lo dije ese día a las dos de la tarde, una locura institucional. Porque si hubiese levantado las vallas, nada de lo que pasó después hubiese sucedido. Nosotros, además, lo decimos desde... Mirá, recién hablaba de la 125. Tres meses tuvieron el país cortado. Tres meses. Rutas cortadas, movilizaciones en todas las ciudades, en plazas y demás. Nunca pasó nada. Nunca impedimos que se movilicen. Nunca impedimos que se expresen. Y muchas veces se expresaban con tal nivel de intolerancia que, por ejemplo, no dejaban circular autos, no dejaban circular camiones y una cantidad de cuestiones. Pero durante tres meses nosotros tuvimos el local patronal más importante en la historia política de la Argentina, que sufrió un gobierno y nunca el gobierno, con la fuerza de seguridad, generó una acción de estas características. Agustín... Entonces, está todo al revés planteado. Agustín, mencionabas al ministro D'Alessandro. Hace algunos minutos el senador Mariano Recalde pidió la renuncia de D'Alessandro. Creo que podemos compartir. Es un tuit. El tuit a través del cual lo hizo. Frente a la violencia, a la violenta represión de la policía de la ciudad contra quienes se manifestaron en apoyo a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, exigimos la renuncia inmediata del ministro de Seguridad, Marcelo D'Alessandro, y que la reta vaya a la legislatura a dar explicaciones. Esto es de hace un momento nada más, ¿no? 9 y 8 de la noche de este 29 de agosto. ¿Acompañás el pedido? Me parece lo más importante que la reta vaya a dar explicaciones, que vaya a poner la cara. Digamos, no, no, delante de los medios de comunicación, amigos. Que vayan a poner la cara, que expliquen. Que expliquen lo que están haciendo, digamos, ¿no? Después, que renuncie o no renuncie, ¿quién va a venir? No sé, no sé, no me da ninguna garantía que la renuncia vaya a venir alguien, alguien. Lo que sí está claro es que se notan que los funcionarios mismos del gobierno de la ciudad autónoma de Buenos Aires aparecen desbordados, desbordados por la situación, en una situación que se pusieron ellos, ellos se pusieron en la situación. Nadie iba a ir el sábado a la casa de Cristina. La realidad es que estaban todas las convocatorias, estaban en otros lugares de la ciudad autónoma de Buenos Aires. Pero además vos no podés vallar, no podés impedir a que alguien vaya a apoyar a alguien. De hecho, no pudieron hacerlo. Bueno, pero además, cada vez que fueron a la casa de Cristina a criticarla a Cristina, no se le ocurrió mandar un policía. No. Nico. Agustín, ¿está claro el diagnóstico en Juntos por el Cambio? Vos recién hablabas de desorientados, me parece que coincidora. ¿Qué pasa con el peronismo? ¿Cuánto creés que es sostenible este estado de movilización? Una movilización que tiene que ver mucho más con la época de la resistencia que por ahí con la defensa o con la ampliación de derechos o con lo que está más acostumbrado el peronismo. Bueno, el peronismo tiene una historia en la resistencia, ¿no? Nosotros también, no es la... Ni siquiera te hablo de momentos en donde estuvieron suprimidas las libertades individuales o los derechos políticos de la ciudadanía. Nosotros también en 2008, 2009, constituimos una situación de mucha resistencia y ante un intento de debilitamiento institucional al gobierno de Cristina. Acordate que también en el 2009, después de las elecciones y esa parlamentaria, hablaban de que había que adelantar las elecciones, que Cristina se tenía que ir, que estaba Cobos. Bueno, era una situación... ¿Vos ves que esta escena le ves puntos de contacto con ese? ¿Le ves puntos de contacto con ese momento? Yo lo que veo es que hay una intensidad de nuestra militancia en defensa claramente de un hecho absolutamente irracional, que fue el pedido de condena que llevó adelante... Ahora, ¿crees que alcanza entonces con la actitud de resistencia, que no es una masa que en algún momento te va a demandar ir hacia adelante, más que estar en una actitud defensiva? Me resulta muy difícil extrapolar conductas políticas hacia adelante en un momento de estas características, digamos. Me parece que la prudencia me indicaría que hay que dejar que baje la espuma y ver después qué es lo que se plantea. ¿Qué es lo que creo? Claramente unificó al frente de todos o reunificó al frente de todos la dirigencia en su totalidad. Es cierto que con distintas intensidades, pero sin fisuras, acompañó a Cristina Fernández de Kirchner, acompañó a Cristina. Se produjo claramente una movilización de la militancia y de los adherentes y de los simpatizantes, que es mucho más de los que fueron a la casa de Cristina. Uno lo ve, lo ve en las redes, lo ve en la calle. Yo estuve este fin de semana en Rosario, tengo atrás con gente en la calle que te lo transmite y demás, y eso es un Estado muy importante para cualquier fuerza política. Está claro que toda esa energía está puesta en la defensa de Cristina. No sabemos si la misma energía va a estar puesta en otra etapa del proceso político. Bueno, habrá que ir viendo tiempo a tiempo, paso a paso, digamos. Me parece que esto es las cosas que hay que analizar. Lo que sí está claro es que el peronismo en su conjunto entendió que este ataque o esta etapa de la persecución política, barra judicial, barra mediática, de la cual está siendo sometida Cristina desde el mismo día en que dejó el gobierno al 10 de diciembre del 2015, es contra todo el peronismo. Bueno, y esto está internalizado. Si le hacen algo a Cristina, le pueden hacer algo a cualquiera, digamos. Entonces, esta es la sensación que está. Bueno, a cualquiera que ofenda cierto sistema de funcionamiento. Aunque no los ofendas y seas peronista, digamos. En algún momento al peronismo acá, en la historia argentina, se lo persiguió por el solo hecho de ser peronista, digamos. También tenemos un debate. Nosotros creemos que el 17 de octubre del 45 nació el peronismo. Nació el peronismo y nació el antiperonismo también, digamos. Y el antiperonismo está vivito y coleando todavía en la Argentina y tiene todas estas reacciones que claramente se manifiestan de alguna manera. Pero lo cierto es que este estado de militancia, que este estado de una militancia que además se vive con alegría, se vive con energía positiva. Yo destaco esto, a ninguno de nosotros se nos ocurrió ir a la casa de ningún dirigente político opositor o a nuestro espacio político. Nosotros vamos a la casa de Cristina a defender a Cristina. No vamos a agredir absolutamente a nadie. Entonces, esto lo hace con mucha energía positiva. Néstor. Usted decía recién, Rosy, que hay que esperar que baje un poco la espuma. Y la verdad es que en el horizonte no parece que vaya a bajar esa espuma porque de acá cinco semanas estará produciéndose el alegato de la defensa de Cristina Fernández de Kirchner. Luego vendrá por allá por noviembre, finales de noviembre, las últimas palabras. Allí Cristina va a hacer uso de la palabra, va a hablar de nuevo. Y después, en diciembre, está previsto que venga el bredito y el pronóstico es que será condenatorio. No hay un escenario de que baje esa espuma. Bueno, se entendió mal lo que dije entonces, digamos, ¿no? Lo que yo creo que cuando se produce un hecho tan conmocionante, tomar decisiones al poco tiempo de la producción del hecho es equivocado. Ah, bien. Digamos, ¿no? Entonces, no hay que entender lo que dije diciendo, bueno, el grado de militancia política se va a desactivar o el grado de... Bien. No, no creo que... Pero tomar decisiones en esta escena es muy probable. No creo que sea así. Y sobre todo, no solamente tomar decisiones, sino hacer pronósticos. Claro. Digamos que se quede en caliente todavía, ¿no? Claro, digamos, sino hacer pronósticos. Me parece que, bueno, que es un hecho conmocionante en la vida política de la Argentina. Está claro que la política argentina cambió desde el lunes pasado a este lunes por un hecho y hay que ver cómo sigue la situación. Agustín. Me preguntaron, mi respuesta fue ante una pregunta diciendo qué es lo que va a pasar, qué es lo que viene. Bueno, yo digo, esto que se produce, ¿se produce alrededor de qué? Alrededor del intento de condena a Cristina. ¿Este Estado se puede mantener en otro escenario, ante otro hecho, ante otro eje? Bueno, no lo sé. Breve, ya tenemos que ir cerrando, pero no quiero dejar de preguntar esto. La interpelación que le hace Bullrich a la reta, ¿en qué clave la lees? Clave interna. Bullrich está claro que lo corre a la reta por derecha, digamos, ¿no? Por decirlo de alguna manera, entonces, lo que le genera esa situación en clave claramente interna, la interna de Cambiemos, esto de halcones, esto que decía de alguna manera Cristina en esta declaración, entre halcones y palomas, pasa absolutamente eso. Lo que pasa es que yo vengo viendo que ya, desde el segundo semestre del 2020, hacia el interior de la fuerza política opositora, las conductas políticas la terminan marcando los sectores más duros. No la terminan marcando los sectores más moderados, si se quiere. Entonces, la realidad es que te enfrentás con una coalición política opositora que tiene un nivel de virulencia, virulencia verbal, porque hasta hace 15 días te corrían por la calle. Además, con el tachito, pum, 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 diciéndote corrupto, ladrón, papá, papá, y todo ese tipo de cosas. En 10 días le metieron 4 pedidos de juicio político al presidente de la nación. ¿Por qué? Por hacer declaraciones. El juicio político es una institución que prevé la Constitución Nacional destinada para hechos graves. De hecho, mirá que Macri hizo Macana, se llevó dos juicios políticos. Estuvo Castro el vice la semana pasada y lo reconoció, de hecho. Dijo, es un mensaje político. Es simbólico, no es otra cosa. Entonces, bueno, utilicen otra cosa para hacer mensaje político. No vas a tardar en un instrumento de la Constitución Nacional que está destinado para situaciones graves. Agustín, gracias por haber venido. Muchas gracias a ustedes. Y nos metimos en la interna de Juntos por el Cambio porque lo prometió Nicolás Fiorentino, pero antes el siguiente informe. ¿Cómo manejó la policía de la ciudad, esta policía de Horacio Rodríguez Larreta? ¿Cómo evaluás la actuación? A mí me parece que cuando vos ya tomás una decisión, tomaste la decisión de, digamos, cercar la casa de la vicepresidenta para cuidar a ella y a los vecinos, la tenés que mantener. Realmente estoy muy sorprendido con las declaraciones que son claramente funcionales al kirchnerismo. No podés retroceder ni para tomar impulso. Tenés que redoblar. ¿Qué es redoblar? Redoblar es mantenerte absolutamente firme y jamás en ningún momento sentirte intimidado. Menos aún pensar que podés negociar con Aníbal Fernández, con Cristina Kirchner. Yo cuando puse vallas, que vos las veías en el puente Borredón, no me pasaron nunca. Hay que tener memoria, ¿no? Porque el 14 de diciembre del 2018 se suspendió la sesión legislativa porque sacaron las vallas a la gendarmería. Hoy no es momento de estar generando estas situaciones y siéndole funcional a un espacio que lo que genera es violencia. En la seguridad vos no podés tener miedo. Tenés que ir, digamos, si vos tenés el miedo, le transmitís ese miedo a la policía. Si vos decís, bueno, voy, pero no tanto, pero tengan cuidado. El miedo es el jefe de la ciudad. No sé de quién es. Estas cuestiones cortoplacistas, priorizando los intereses personales por sobre los intereses de la República, le hacen muy mal a la Argentina. ¿Sabes cuál es el problema de la reta? Te lo voy a decir así. La reta es como un fideo de baja calidad. Le falta huevo. No voy a retroceder ni para tomar impulso. Si vos tenés el miedo, le transmitís ese miedo a la policía. Le falta huevo. Bueno, había declaraciones que no había escuchado, ¿eh? Gustavo Zubik decía, a redoblar, un gran saludo al pueblo oriental, ¿no? A redoblar tiene otras connotaciones en nuestra procedencia. Viste que jugó en un partido a vos cuantas vallas te tiraron, ¿no? No me tiraron nunca ninguno. ¿Cómo no? En 2018, le dijo Dalisandro. Quedó, el gobierno de la ciudad se juntó el viernes a la noche y puso sobre la mesa el manual de cómo hacer todo mal y así tomó las decisiones que aplicó el sábado. Y no digo todo mal con el resultado, no solo con el resultado de la gestión en materia de seguridad, sino con la política. Le salió todo mal. En seguridad le salió todo mal. Con los vecinos de la zona le salió todo mal. Si lo que querían era llevar tranquilidad, terminaron juntándole 40.000 personas y todo el aire lleno de gases lacrimógenos. Y en términos políticos quedó en un lugar que para la reta es la trampa perfecta. Porque cuando se corre, cuando quiere ser él, que es lo que más es él, o lo que apuesta, que es al moderado, lo corren los halcones. Y cuando se corre para la derecha es el empleado de Macri. Le levantan el dedo, vos sos el empleado de Macri y estás haciendo lo que dice Macri. ¿Por qué? Porque no es genuino. O esa es la idea que él intenta destalar, que no es genuino. Hasta ahora, si vas a los hechos, cada vez que actuó la policía de la ciudad bajo la gestión de Rodríguez Larreta, no tuvo ninguna diferencia con lo que era antes con Macri. El discurso de la moderación es un discurso. En los hechos no es muy moderado. Coincido o entiendo dónde apuntás cuando decís le sale mal. Yo discuto la teoría del error, porque es el devenir lógico de la escalada que se viene haciendo y de esa disputa que viene entendiendo los sectores. Pero es la evaluación interna que hacen, que el costo político que pagaron por lo que pasó es altísimo. ¿Ah, sí? Esto es información. Esto es información. En la televisión van a decir que salió todo perfecto, obviamente. Eso es lo natural. No van a decir, la verdad fue un desmadre, tomamos malas decisiones. Hacia adentro hay mirada muy crítica de lo que pasó. Se están acusando. Cuando hablas con un ministerio, dices fue culpa de otro ministerio, contra el otro ministerio fue culpa de otro. ¿Quién dicen que fue? Y depende de quién le preguntes. Jefatura de Gabinete, Jefatura de Gobierno, Ministro de Seguridad. Depende de quién le preguntes. Claro. Depende de quién le preguntes. Si preguntás a un lado te dicen acá, si preguntás acá te dicen allá. Son dos estamentos, básicamente los conocen los dos. Y otra cosa que es un partido dificilísimo que juega la Reta es que juega una pelea contra Bullrich en absoluta desventaja. Porque Bullrich no tiene una gestión para chocar. A Bullrich no le puede pasar esto. A Bullrich no le pueden tirar una valla porque no te va gestionando absolutamente nada. Entonces, ¿qué es lo que hizo la Reta en medio de todo esto? Después de toda la disputa pública, apeló al viejo y querido de récord. Le damos un segmento de una nota que publicó hoy el diario Clarín, citando fuentes. Creo que la tenemos. Citando fuentes, o no sé si la tenemos. Ahí va, ahí va. Ahí me dicen que viene. Ahí dice. Además de a los votantes, la declaración del funcionario fue una respuesta a Patricia Bullrich que había acusado a la Reta de dejarse ganar la calle. Aún este lunes se escuchaban insultos en privado de la titular del PLO en la jefatura de gobierno. No sé quién los escuchaba. Y recuerdos sensibles. Hable comillas. Cuando ella estaba a cargo de seguridad, la nación, la provincia y la ciudad eran del mismo color político. Y aún así, cuando tuvo que despejar corte de ruta, estuvo muerto. Ah, tranquilo. El off de récord. Bueno, Patricia Bullrich. Le tiraron a Santiago Maldonado por la cabeza. Y a Rafael Nahuel. Y a Rafael Nahuel. Bueno, cortes de ruta me parece que con Rafael Nahuel no era una ocupación. Sí, sí, había. Sí, sí, sí. En ese contexto. Pero incluso Patricia Bullrich cuando habla en TN, ¿no? Sí. No me equivoco. Ella dice, bueno, sí, cuando te pones así hay consecuencias. Sí, sí, como diciendo, bueno, es lo que pasa y es parte en un punto, ¿no? Bueno, ahí... Digo, ella no se angustia con ese off de récord. Ahí, con esto cierro, si Larreta tiene pensado jugar una carrera hacia la derecha contra Bullrich, va a llegar un momento en el que él no le va a dar. ¿Va a perder? No le va a dar. Bueno, insisto con, como arrancamos el programa, pues si recién se enganchan, ¿no? Una declaración de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner interpelando a Larreta y a todo el espacio político opositor que se identifica con Horacio Rodríguez Larreta diciéndole no te dejes llevar, digamos, por Patricia Bullrich. Esencialmente, o en resumen, es eso. Estamos ya en el link de desiguales con Lorenzo Pepe, histórico dirigente peronista. Con él vamos a ir a hablar en minutos nada más sobre esta todavía espuma o situación caliente que se vive con la militancia en la Argentina. Pero antes, Néstor, tenemos, entiendo, parte de lo que también compartió la vicepresidenta hoy en Twitter, ¿no? En relación a este juez de la Corte Suprema de Santa Fe. Es el juez Herbeta, uno de los juristas jóvenes de muchísimo prestigio, de mucha antigüedad, de mucha vida académica en la Argentina y en el exterior. Un hombre que vio una entrevista mitad académica, mitad periodística y le preguntaron concretamente, no por el fondo de la cuestión, no por si los imputados en la causa de vialidad cometieron o no cometieron un delito, sino por lo que se llama el debido proceso. Es decir, la forma, esto que dice Pablo todo el tiempo, aquí no discutimos si es culpable o inocente, sino si el proceso en el que está sometido es un proceso limpio. Y esto es lo que dijo. Lo que ha dejado visualizar la transmisión de las distintas audiencias comprometen principios básicos de un Estado de Derecho, principio de inocencia. Estamos escuchando que el imputado debe probar su inocencia. En segundo lugar, problema de admisibilidad de la prueba. La prueba en un juicio oral debe incorporarse oportunamente y debe un tribunal imparcial valorar no solo la validez, sino la pertinencia de esa prueba. En tercer lugar, imparcialidad del juzgador. Todo ciudadano tiene derecho a ser juzgado por un juez independiente e imparcial. En cuarto lugar, oralidad. Los juicios son orales, no son juicios leídos. En quinto lugar, derechos del imputado. Negarle al imputado la posibilidad de declarar. Si yo a un alumno de la facultad lo someto a estas cinco preguntas, que no implican comprometer mi opinión con el fondo del asunto, sino que implican un examen de derecho progresal penal, pero le aseguro de que ese alumno obviamente va a tener que estudiar mucho para volver a rendir la materia. Y aparecerá algún constitucionalista o algún académico que intentará defender la actuación de este fiscal y de este tribunal. A esa gente le digo, los invito a debatir públicamente. El juez Daniel Arrobetta concretamente lo que dijo fue que los integrantes del tribunal y la fiscalía tienen ignorancia del derecho, lo cual es como decirle a un automovilista que no sabe conducir, a un piloto de Fórmula 1 que no sabe ponerle los cambios. Entre varias cosas dijo la vicepresidenta, perdón, tenía derecho a manifestarse en el momento en que lo pidió, porque el debate termina cuando el juez o el tribunal se retira a dictar sentencia y que no podía utilizar un teleprompter como estaba utilizando el... Claramente. De cualquier manera, todo esto que acabamos de ver, pese a que todo esto ha penetrado en el mundillo judicial... Eso te quiero preguntar, ¿qué dijeron hoy con esto? Hizo ruido. No, con esto no en particular, porque esto fue muy reciente, muy de hoy, todavía no hay una caja de resonancia. Pero sí lo que pasó es que algunos episodios que ocurrieron, fundamentalmente la semana pasada, la semana pasada el juez Ricardo Lorenzetti tenía que dar una conferencia en Mendoza. Cuando llegó se encontró con una manifestación de apoyo a Cristina Fernández de Kirchner y tuvo que entrar por la puerta de atrás. No les gustó nada. Independientemente de eso, el plan, lo que nosotros hemos llamado plan de demolición, sigue adelante. ¿Qué significa esto? Que la causa de vialidad apunta a terminar con una condena y que para la misma fecha, hacia finales de año, hay otras dos causas que se van a abrir. Una de esas causas es la posibilidad de que se reabra, es la causa Los Auses y Otesur. Y la otra causa que tiene la gran posibilidad de abrirse es la revisión de la condena a Lázaro Báez, la condena es por el delito de lavado. El delito de lavado necesita que se haya cometido un delito previo porque no se puede lavar dinero legal. Si ese delito previo es, como va a decir la causa de vialidad, la obra pública, Cristina Fernández de Kirchner, que no estaba en la causa de lavado, al haber sido partícipe del delito precedente, automáticamente queda dentro de la obra pública. ¿Y cómo se lavó ese dinero? Bueno, uno de los mecanismos que dice la justicia que se utilizaron fue el alquiler de los hoteles del Calafate. En consecuencia, por las tres vías, a final de año, se produce la tormenta perfecta con Cristina Fernández de Kirchner en el centro del pelotón de fusilamiento. Todo esto ha sincronizado en los próximos tres meses. Absolutamente. Pero mi pregunta es, ¿quién sincroniza esto? El Poder Judicial. Es más, se quedó afuera una cuarta, que era la causa Cuadernos. La causa Cuadernos tiene tantas inconsistencias, tantas irregularidades, que el objetivo de llamar a juicio a finales de año también se cayó. Cuando, Néstor, decís Poder Judicial, ¿es la corte? ¿Es un sector de Comodoro Pi? ¿Es una mezcla? Es básicamente una actividad consensuada entre todos esos sectores de poder que responden a la parte más conservadora del Poder Judicial. Lo que yo me pregunto es, y no tiene por ahí respuesta, ¿no? Si que vos es como la de un juez de la Corte de Santa Fe, pesan la balanza, se importan, si más, se animarán a hablar. ¿Quién representa el verdadero espíritu del Poder Judicial en la Argentina? A la larga, ¿no? Lo que pasó en las últimas horas, muy cortito, es que el Poder Judicial cree mayoritariamente que Cristina Kirchner es culpable. Pero no le gustan estos errores de procedimiento, para llamarlo de alguna manera, que desvirtúan la legalidad del proceso. Está claro que hay elementos a patadas para pedir la nulidad del proceso. Esto que decía Pablo permanentemente, ya no se discute la responsabilidad o no, sino si se comieron al caníbal para terminar con el canibalismo. Clarísimo, Néstor, gracias. Bueno, nos vamos al living, porque ya nos está esperando Lorenzo Pepe, que ya estuvo con nosotros en Desigual, le disfrutamos mucho. ¿Cómo le va, Lorenzo? Quédese sentado. ¿Cómo anda, Lorenzo? No me puedo poner de pie. Cinco veces diputado nacional, referente gremial, con una tradición de representación política muy importante y, por supuesto, como dirigente peronista. ¿Tiene un pin de un choripán? Así es. ¿Se puede ver los pins? Así es, sí, como lo descubrió, se lo voy a regalar. Porque es el choripán. Vamos. El partido justicialista, la bandera argentina, a ver el choripán me mató. La bandera azul y blanca, la estrella federal que nos compromete a toda la república. Y yo quiero, en forma ostentosa, que se den cuenta que yo soy federal también. Yo tengo una anécdota con Perón en el exilio. En 1966, 33 años yo, 70 y 70, pero. Y en la previa que hicimos, con el general en Puerta de Hierro, me dice con la voz arenosa, usted sabe lo que es la tercera posición, Lorenzo. Sí, le digo, he leído, estoy preocupado, inclusive, sigo atentamente, yo le voy a contar, Perón. Mi amigo Charles de Gol, es tercera posición. Ah, muy bien. El mariscal Tito en Yugoslavia, tercera posición. Ah, muy bien, muy bien, general. Yo escuchando. Con mucho respeto, dijo, el comandante Fidel Castro, en tercera posición, Lorenzo. Ah, muy bien, general. Y sabe qué. No, dígame, general. Yo soy tercera posición. Y sin quererme, abrió una puerta a mí. Joven, impetuoso, atropellador. Dije, me perdona, general. Puedo yo decir que desde hoy, también yo, soy tercera posición. Como Fidel. Con mucho gusto, Lorenzo. Un fenómeno de tipo. Los que lo conocimos a Perón, decimos que quienes no lo quieren, es porque no lo han evaluado en su calidad humana. Extraordinario. Pero, Lorenzo, no es racional lo que se está viendo. Ya pasó hacia la emocionalidad. No, no solamente eso. Yo me asombro que la gente no haya... La gente. Nuestro pueblo, nuestro pueblo. Esto de la gente, juntos, es casi un insulto para mí. Así que no voy a hacer referencia a eso. Pero sí que estoy asombrado que ahora descubren que la reta es un inservible. Pero esto lo conocía todo aquel que lo haya tratado mínimamente a la reta. No sirve para el gobierno y para peor es malo. ¿Por qué eso es lo peligroso? Porque uno corre riesgos. Los otros días, no hubo un muerto de casualidad. Después ellos mismos lo dijeron. Andan buscando un muerto. No, ellos están buscando. Nuestros jóvenes militantes, lo que fueron a hacer es lo que hoy hicieron. Yo fui a verlos. Estuve con ellos. En la puerta de la casa, una y media de la tarde. Esta tarde. Fui con el bastón a la cuesta porque... ¿Y qué les dijo? ¿Cuál fue el mensaje? ¿De quién? Suyo a militantes que estaban allí en la casa de Cristina. Que se mantuvieran y duplicaran el esfuerzo porque esto va para largo. Y si la provocación continúa, yo le pediría a la reta y sus acólitos que dejen de tirar de la cuerda. Es sumamente peligroso. Nosotros estamos al borde de un estallido social que no sé cómo puede terminar. ¿Y de quién depende que no estalle? ¿Qué tendría que ocurrir? No, el peronismo va a intentar de que eso no... A ver, nosotros hemos sufrido mucho, Luli. Desde los bombardeos a los fusilamientos. Luego a las desapariciones, 30.000. De los cuales muchos de ellos eran compañeras y compañeros nuestros. Nos llevaron al paredón, nos fusilaron. ¿Ustedes creen que alguno de estos hubiera titubeado eso? Son herederos de todos aquellos. Estos que están hoy, detrás de Macri y de la reta. Guay de que vuelva a repetirse un gobierno de esta naturaleza con una sociedad convulsionada como la están originando. Que yo me pregunto si no es adrede, si no es que quieren eso. ¿Por qué lo querrían? Porque gobiernan en la desigualdad. En la desigualdad. Te tomé ahí. Cuanto más desiguales para ellos, mucho mejor. Para nosotros que luchamos por la justicia social, por la igualdad, por la luz en el fondo del camino. Para todos. Para todos. Lorenzo, con la experiencia que vos tenés recién, Nico lo preguntaba muy bien. Se lo preguntaba a Agustín Rossi. Y Agustín Rossi decía, con madurez política, bueno, hay que ver cómo se dan las cosas y hay que esperar como para hacer pronósticos. Pero con la experiencia que vos tenés con lo vivido, ¿es posible que baje la intensidad de lo que se ha demostrado de la militancia en estas horas? ¿Y cómo va a influir en los próximos tiempos hasta las elecciones? No, hay que duplicar la presión, hacerla ordenadamente, orgánicamente, como sabe hacerlo el peronismo, como lo ha hecho tradicionalmente. Y llevarlos a una situación en que los obligue a obrar con cordura. Para nosotros es muy válida la paz social, enormemente válida. Nadie desde el peronismo, ninguno, va a conspirar contra la paz social, contra la convivencia si fuera posible. Pero no pasa por nosotros. Los provocadores están en otra trinchera. Por lo que estás diciendo, vos decís, la garantía de la paz social es mayor militancia y mayor presencia en la calle. Sin ninguna duda. Sin ninguna duda. Hay que conocer a la elección. Lo que pasa es que no se los conoce. Yo los conozco. Son mis amigos muy jóvenes. Yo soy un hombre muy mayor, para mi gusto. Pero bueno, me junto con ellos, hablo. Acabo de venir de Santa Rosa a La Pampa. Cuatro días, muy bueno, con la gente, con la gente, maldito sea. Con el pueblo de La Pampa. Y unos días después fui a Formosa. Y el jueves este, bueno, estuve en un distrito muy numeroso. Cuatrocientos vecinos y compañeros que nos acompañaron. Y nos permiten desarrollar alguna documentación que yo porto desde el Instituto Nacional. Muy rica, por cierto, porque aparece un Perón hablando, hablándole a la gente. Vivo, vital. Y eso conmueve mucho a nuestro pueblo, a quienes sienten como yo. Y yo tengo mucha confianza en el futuro. Nosotros vamos a volver a ser gobierno el año que viene. El 2023. Hay que prepararse para esa lucha. Nasa. Lorenzo, ¿te parece que, a ver, hay algunos analistas que dicen, bueno, cuanto más descalabro haya en la sociedad, cuanto más desordenada, cuanto más convulsionada esté, más legitimidad va a tener un próximo gobierno opositor para aplicar medidas económicas totalmente antipáticas, totalmente antipueblo. ¿Te parece que puede ir de la mano? Podría ser, pero no van a llegar. No van a llegar. Nosotros estamos en el medio. A ver, a esta altura de los acontecimientos y con la enorme cantidad de injusticia que este movimiento, proscripto durante 18 años, se bancó. Y llegamos al gobierno igual para todos. No van a poder. Van a intentarlo. Lo que dice esta joven no es desacertado. Lo que ocurre es que está el peronismo en el medio. Y nosotros no lo vamos a permitir. Con la gente militando. Con los trabajadores militando. Que lo veo quieto. Demasiado quieto. Al sindicalismo. Ahora, Lorenzo, lo que está diciendo, de alguna manera, ¿le resurgió a modo de esperanza por lo que pasó en los últimos días? ¿O ya lo venía pensando? Sí. Yo nací con el peronismo, Luli. El 17 de octubre del 45, mi viejo, me dijo, dame la mano. Yo vivo en el conurbano. Y me soltó en la plaza de mayo. Yo no sabía qué era lo que iba a pasar. Vi a unas mujeres vestidas de blanco, con la cofia vestida de blanco, pero manchada de sangre. Y me asusté, era chico, 14 añitos. Mi padre tenía 45. Es cuando a mí me dicen, ¿por qué tanta pasión a esta altura de la vida? Porque el óleo sagrado. A mí me lo colocó Perón en la frente. Cuando aparece Perón, a las 10 y media de la noche, digo, papá, me voy a casa. Levantó el dedo el viejo, ¿no? Frente a la gente y a mí. Acá nadie se mueve hasta que no aparezca el coronel Perón en el balcón. Y 11.30 de la noche, del lado izquierdo, mirado de frente, la casa rosada, aparece Perón con los brazos en alto. ¡Compañeros! Y a mí me quedó muy grabado eso, Luli y Pablo. No, pero se lo pregunto porque hace un rato Rossi decía, esto reunificó, esto unió al frente de todos. Esta situación, de alguna manera, si se quiere, despertó a lo que estaba un poco adormecido. ¿Eso usted lo nota? Y a lo mejor le pasó a Agustín, que es un muy buen tipo. A mí no, yo vengo muy unido con mis compañeros desde siempre. No, no. Yo no trabajo. Pero había discusiones. Ay, por supuesto. Y las hay. ¿En qué lugar? No las hay. Eso está descartado, las hay. ¿Le gustaría a Cristina como candidata en 2023? Y hoy es la mejor posicionada, no cabe ninguna duda. Esperemos, vamos a ver. Hay que amainar a algunos que están desorbitados, pero tenemos que ir a, en todo caso, a las PASO. Pero no va a ser necesario. ¿Por qué traje dos libros? A ver. Política peronista, porque están escritos por Juan Perón, hace 60 años. Y me pareció que tanto Pablo como Luli debían embeber un poco a la gentil conductora de televisión, Luli, con sincero afecto y agradecimiento, Lorenzo. Muchas gracias, Lorenzo. Gracias. Y el otro es... A ver qué le puso Caruso, ¿eh? Una cosa muy parecida. Al otro con cariño. A este otro le damos el libro. No. Al experto conductor de televisión, Pablo, con sincero afecto y reconocimiento. Lorenzo, muchas gracias. Yo quiero decirle, si yo fuera dirigente gremial y Lorenzo Pepe me dice, che, están medio quietos los dirigentes, yo estaría preocupado. Acá está el libro, ¿eh? Yo estaría preocupado. Acá está el libro, ahí está. Política peronista. Ah, perdón. No, estábamos mostrando el libro, ahí está. Ahí lo mostramos. Tenía que haberlo enseñado y no lo hice. Ahí lo hicimos. No, no, entre el pin de Choripani, el libro, muy gráfica la nota. Lorenzo, gracias por haber venido, que se repita pronto. Ya me voy. Sí, 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 sí. Bueno, comprometanse en que vamos a volver una vez que ustedes hayan leído. Hay que hacer la tarea ahora. Media horita cada noche, en dos noches se lo volteo. Antes del 17 estamos de vuelta charlando aquí. Antes del 17 hablamos y hablamos del porvenir. O sea, ¿qué nos espera en el 2023? Gracias, Lorenzo. Gracias. Muchas gracias a ustedes. Nos vamos al corte y ya seguimos con desiguales. Dale. Últimos minutos de desiguales, pero antes de irnos, Nasa, algo que se venía anunciando finalmente va a ocurrir. Bueno, me dicen desde el Ministerio de Trabajo que hoy finalmente a la noche se va a publicar el DNU del proyecto Puente Empleo, ¿no? Esto promovido por Sergio Massa, básicamente que por un año el empresariado, sobre todo las pymes, tenga la ayuda del Estado pagando parte del salario de un trabajador más beneficios impositivos, a cambio de que ese trabajador que hoy cobra un plan social sea contratado y que después del año, bueno, decidan, básicamente el empresario decía si lo sigue contratando o no, ya sino esos beneficios. Está clara la intención, hay que ver cómo esto se desarrolla. Sí, mi pregunta siempre con esto es, bueno, ¿ya hay empresas que dijeron que sí? ¿Ya hay nombres concretos, lugares concretos a los que ir a laburar? Genera controversias porque teniendo en cuenta que hoy el costo salarial está en niveles realmente muy bajos, que el Estado encima venga a ayudar al empresariado a pagar el salario de un trabajador solo por un año, bueno, no genera total consenso dentro del gobierno, pero bueno, al fin y al cabo lo que se va a publicar hoy a la noche. Mañana seguramente lo estaremos analizando. Bueno, nos fuimos. Sí, señor. Hasta aquí 10 iguales de hoy, mañana 9 de la noche. Sí. Pásate bien. Hasta mañana.